Hoy 10 de enero queremos oficialmente avisarles y darle la información de que mi madre ha partido con el Señor y que es una noticia muy lamentable para todos los amigos y familia principalmente y estamos muy agradecidos y no hay manera de pagarles todo el amor y el apoyo que han estado enviándonos principalmente por medio de oración y de otras maneras y no hay manera de pagarles todo lo que han hecho por nosotros y sabemos que el legado de mi madre va a perdurar eternamente y ahora que está con el Señor es de mejor manera así que no quedan palabras para decir agradecemos todo a sus compañeros de noticias que son como familia nunca los vio como amigos y principalmente yo como su único hijo las mamamos Gracias también a...